Muchas personas llegan a consulta preguntándonos si después de su cirugía seguirán siendo las mismas personas. Es una pregunta muy importante de trabajar, de profundizar y de analizar con cada quien. Porque la realidad de cada quien, los motivos que conducen a que una persona quiera hacer un cambio en su cuerpo, en su aspecto, pues son múltiples. Lo que podemos decir es que la belleza es un equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. La belleza deberá ser reflejada también interiormente. Si estamos bien interiormente, con toda seguridad la belleza que refleja tu cuerpo será la más armónica y la más especial. El cambio será, pero también nos debemos preparar para el cambio. Seguirás siendo esa persona que has sido, pero también iniciarás un cambio en tu vida para mostrar otras facetas y otros aspectos de tu vida. Es por eso tan importante un proceso de acompañamiento desde la psicología. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!